Bueno, a la cuenta de 3, 2, 1. Bueno, doctora, la primera pregunta tiene que ver con que nos puedas contar un poquito cómo la conociste a Gladys. Bueno, yo llegué en el año 1990 a Neuquén, vine para trabajar como abogada de la UOCRA. En esa época el sindicato lo había ganado el MAS, el partido el MAS, y yo vine a trabajar como abogada. Y bueno, yo militaba en el MAS, y ahí estaba Gladys también, y estaba Germán, su hijo, y fueron unos, estuve viviendo con dos compañeras del partido, una de ellas era muy amiga de Gladys, y a través de ella me hice amiga de Gladys, en el año 90. Y después de haberla conocido, ¿cuáles fueron las actividades o qué las fue uniendo a ustedes? Bueno, nosotros, en esa época ella integraba a PDH, además, y bueno, nos unían las actividades. Yo estaba en el partido, ella estaba en la PDH, su militancia, ya el eje de su militancia ya era en derechos humanos, y compartíamos eso. Nos hicimos amigos, empezamos a tener una relación casi familiar, y empezamos a compartir eso. En ese momento también ocurrió algo muy caro para mis afectos, que falleció mi mamá, yo la tuve que acompañar en toda su enfermedad, y ella me acompañó muchísimo en eso. Después fuimos a Villa Mercedes, ella me acompañó a Villa Mercedes, donde yo soy, y bueno, establecimos un vínculo muy fuerte, muy fuerte. Con respecto a la época de la PDH, ¿vos recordás actividades que estuvieron haciendo juntas, o algún proceso, algún momento histórico que recuerdes, de la época del 90 al 2000, que estuvieron haciendo juntas, o que...? Sí, ella siempre, ella cualquier actividad de la PDH nos convocaba, y yo siempre acompañaba esas actividades por sus invitaciones, por mi compromiso político, ¿no? Este, y bueno, ocurrieron, en esa década ocurrieron muchas cosas. Ocurrió la muerte de Teresa Rodríguez, entonces íbamos a Cautralco, a denunciábamos, y yo, eso ella lo hacía dentro de la PDH, y yo acompañaba, por supuesto, éramos amigas aparte, ¿no? Bueno, mucho. Su militancia siempre fue muy para afuera, muy comprometida, y de hacer y denunciar, hacer y denunciar. Obediencia de vida y punto final fue en esa época también, ¿no? Sí, sí. En la época menemista. En la época de Menem, sí. Que fue muy fuerte, una actividad muy fuerte, muy... Claro, sí. Muy marcada en todos los organismos de derechos humanos. Sí, en los organismos de derechos humanos, sí. Sobre todo, los organismos que hacían, que habían sido, que denunciaban permanentemente el genocidio, entonces el punto final era una cachetada para todos, ¿no? Por eso había que salir a denunciar, y bueno. La PDH en ese entonces estaba más nucleada al obispado, ¿no? Funcionaba más cerca de lo que tenía que ver con la iglesia de Neva. Con Don Jaime, con Don Jaime. Estaba muy... Después que muere Don Jaime, cambia también políticamente, algunas cosas cambian, y empieza a haber otro tipo de denuncias con respecto al abuso policial, con respecto... En esa época se decía abuso policial, ahora se dice gatillo fácil. Que a PDH no quería tomarlo, ¿no? Entonces, también había muchas denuncias de maltrato hacia los presos, así que en el 98, Gladys propone, nos junta a varias amigas, algunas que estaban militando en la PDH, nos propone formar una asociación para defensa de los derechos de los presos. Y así es como surge Zainuco. Surge, Zainuco. Surge como una opción dentro de derechos humanos, pero que tenga que ver nada más que con los derechos humanos de los presos. Bueno, nos pusimos a estudiar todo, qué leyes estaban vigentes, qué leyes no se cumplían, y, bueno, una persona con el motor político y de energía que tenía la Gladys, ahí nomás armamos todo, ¿no? Hizo una convocatoria a todas las... Y Zainuco cuando se arma, se arma con un grupo importante de militantes. La mayoría eran independientes, independientes de los partidos políticos, digo. Y, bueno, así surgió. Hay un momento importante también, que es en el año, puede ser, 98, 99, con la asunción en la universidad del rector Rabasa. Sí. Sí, que empiezan a estar en las secretarías distintas personas, en el cual incorporan a... tanto por distintas secretarías a gente que quiera participar. Entre ellos, ¿arman una red, puede ser? Sí, la Red Patagónica de los Derechos Humanos. Sí, eso también fue motor de Gladys. Se arma una red de todas las organizaciones de derechos humanos de la Patagonia. Pero nosotros seguíamos siendo el único organismo que atendíamos el tema de los detenidos, de las personas privadas de libertad. Porque la mayoría de los organismos de otros lugares, de Viedma, de Tierra del Fuego, de Bariloche, hacían... se ocupaban de los derechos humanos víctimas de genocidio. En cambio, nosotros tomamos este otro rumbo. Y en este otro rumbo, imagino que debe... y en este contexto, debe haber sido sumamente difícil que por ahí parte de la sociedad entendiera lo que ustedes estaban planteando, ¿no? Como... Claro, es difícil explicar por qué uno tiene que defender a una persona que cometió un delito. Y no la explicación que nosotros dábamos que esa persona cometió el delito, pero está pagando su culpa con la cárcel. Entonces, es darle la oportunidad de que cuando se pueda reintegrar a la sociedad, tenga otra posibilidad de enfrentar. O sea, también de evitar que recaiga, porque la mayoría de todos los estudios que nosotros habíamos hecho, de las entrevistas con los presos, era esto, que recaían. reincidían en el delito. En cambio, si hubieran... si tenían un trato o una actividad diferente, ya podían reintegrarse de otra forma. Y también realizaron varias actividades en ese sentido o bajo esa línea cuando podían ingresar a las cárceles, porque en ese momento tenían la posibilidad de entrar, ¿no? Sí, nosotros hasta el año 2004 pudimos entrar a la cárcel. Desde el 98 que surgió Zainuco hasta el 2004 ingresábamos a la cárcel y no solamente para entrevistarnos con los presos, sino que ingresábamos a los pabellones y el preso que quería acercarse a Zainuco se acercaba y actuábamos de intermediarios entre el preso y su defensor, porque los defensores oficiales de la justicia no alcanzan a atender a todos, ¿no? Y después, que ocurrió eso, después, en un momento la policía que es a cargo de quién está la cárcel, ya no se bancaba mucho esta situación, ¿no? Que los presos empezaron a reclamar, a meter a habeas corpus, cada cosa, aprendieron que podían reclamar a través de habeas corpus y entonces un día nos pusieron como excusa que por nuestra seguridad, porque había habido un intento de motín, no nos dejaron más ingresar a los pabellones, solamente nos permitían entrevistas individuales. Y para nosotros la entrevista individual era un poco riesgoso para los propios presos porque el tipo que se entrevista con Sainuco después la policía lo empieza a joder porque vos te entrevistás con los derechos humanos, ¿no? Entonces, era un poco riesgoso para nosotros. Pero bueno, nunca más pudimos conseguir que nos permitieran el ingreso a los pabellones. Seguimos entrevistándolos individualmente. Hernández y Baceta, los dos apellidos que Sainuco participó, que acompañó a los familiares y que salió a denunciar. ¿Cómo esa vivencia la estuvieron juntas? Sí, nosotros en el marco del juicio que se llevó a cabo a 28 policías acusados de tortura, Sainuco se constituyó en querellante, es decir, no fueron los presos los que denunciaron la tortura sino Sainuco. Primera vez que se permite a una organización de derechos humanos constituirse en querellante en una causa de policía, ¿no? Entonces, teníamos presos que siempre entrevistábamos, que eran los que habían visto las torturas. Uno de ellos era Cristian Ibaseta, que por supuesto la policía lo hostigaba permanentemente, siempre le estaban pegando y demás. Y justo lo habíamos ido a entrevistar, había ido Gladys con otra compañera, siempre entrábamos a la cárcel Gladys y yo, pero esa vez yo no podía, así que entró otra compañera, creo que fue con Vale, y al día siguiente, esa noche lo mataron a Cristian en la U11. Entonces, para nosotros fue un golpe terrible, aparte de la pérdida de Cristian, teníamos el vínculo, ¿no? Fue también un cachetazo terrible para la organización, ¿no? Tipo, esto le pasa a los que se entrevistan con Zainuco. Y así que, bueno, nos constituimos en Creyante, hablamos como en la familia, bueno, Gladys, este, quedó muy, todos quedamos regolpeados con la muerte de Cristian, ¿no? fue un golpe muy grande. Y en el, y en, posteriormente, ya en el 2005, o sea, fue, ocurrió lo de, que mataron a un adolescente en Barrio San Lorenzo, que es el hijo de Elie Hernando. Y, este, ella, la Gladys, cada vez que se enteraba de algún caso de abuso policial, iba al hospital, visitaba a la familia, le daba instrucciones de qué cosas tenía que hacer desde lo legal, le ofrecía acompañarla en la denuncia, bueno, y ahí la conoció a Elie y la acompañamos luego, también nosotros le acompañamos en el, para que se constituyera en Cerellante, le ofrecimos nuestros abogados y participamos en esa causa. Acompañándola a Elie, ¿no? Y llevamos 15, ¿15? Sí, sí, para que sepan ustedes. Bien. No, yo por ahí retomo un poco haciendo como una síntesis de todo lo que vos vas comentando, como que Zainuco comenzó con una actividad exclusivamente dentro de las cárceles y cómo fue ampliando todas sus intervenciones políticas también fuera de las cárceles. y entender a las cárceles como centros de tortura en la actualidad era algo que siempre Gladys trataba de explicarme cuando yo no entendía por qué mi tía y mi abuela estaban haciendo ese tipo de actividades, ¿no? Para vos, Gladys, ¿qué representa en ese sentido para Zainuco y para vos en particular? Y muchísimo representa, ¿no? Fue un cimiento en el tema de derechos humanos porque yo venía de una formación política más que de derechos humanos de ese ala y bueno, significó poner las bases a una militancia y a un compromiso con un sector de la sociedad totalmente ignorado y vapuleado que es el de los privados de libertad. Y sí, significa todo un cimiento de otra forma de militancia y de otros compromisos, asumir otro compromiso. Es muy importante Gladys en mi vida. Bien, y por último, como amiga, como cuestión familiar, ¿qué es lo que significa? Lejos de lo que es la militancia, dejando de lado el tema de la militancia, ¿qué es lo que significa como amiga, como familiar? Bueno, como familiar, yo siempre digo que ella fue, yo soy hija única, fue mi hermana mayor, desde el compromiso afectivo, reentregada, representen todo, y también, ese mismo compromiso que ella siempre manifestó en lo político, desde lo afectivo, era así. Así que, nos acompañamos siempre mucho, las dos, ella a mí, y yo, cuando fue todo el tema de su enfermedad y todo eso, fue una compañía mutua, ¿no? Y así fue el dolor también de su partida. Pero, sí, el compromiso afectivo y el amor de que Gladys que nos teníamos era muy fuerte, muy importante y también eso también marcó mi vida, ¿no? La Gladys, la que no tranza, podríamos decirlo, estábamos pensando un título, ¿no? ¿A vos qué te parece? La Gladys, la que no tranza. Sí, puede ser un título, la que no tranza, pero podría ser otra, la comprometida, la jugada por la justicia, jugada por la verdad, podría ser otro también, porque ya por siendo jugada y comprometida no transás. ¿Y algún ejemplo de que haya sucedido entre ustedes, alguna experiencia, alguna anécdota que te haya marcado, que quieras recordar, que pueda reflejar esto que vos estás diciendo? No sé si alguna actividad de Zainuco que para vos fue, que queda en tu memoria. No, a mí siempre lo que me, lo que me, movilizaba y me activaba era la actitud que tenía ella con los policías cuando íbamos a la cárcel. Ahí se ve su compromiso, bueno, porque también ella fue víctima de la cárcel. Ella estuvo presa y ella sufrió un montón de cosas que nosotros a veces ni nos podemos imaginar porque ella además tenía el buen tino de no explicarte si la torturaron como te torturaron pero yo sabía todo lo que había pasado, ¿no? Y ella se paraba frente a los policías de una manera que le tenían miedo, ¿viste? Y era decir, yo también me paro, yo a veces, no, nunca voy a ser como la Gladys, ¿no? pero exigiéndole impresionante. A mí eso, siempre la admiré en eso, cómo se paraba frente a los milicos y la policía. ¿Tienes que Quedo por ahí con ganas de preguntar, vos estás hablando de cómo se paraba frente a los policías con esa contundencia, con esa firmeza y sus exigencias, que está buenísimo. Y después también recalcás toda la otra parte del compromiso, de su afecto, su amorosidad y de su creatividad también, ¿no? Con algunas actividades que yo recuerdo que han realizado en el Tribunal Superior de Justicia, también murales, ¿tenés algo así como para contarnos de esas actividades puntualmente? Sí, la Gladys lo que tenía era el tema de hacer participar a todo un sector de la parte artística ya sea de la música, de la pintura y demás, y pedir de alguna manera algún asesoramiento. No quedarse con que lo político, formal, lo escrito es lo que vale, sino hacerlo más amplio. Y, por supuesto, les salían unas ideas maravillosas, pero ya no se quedaba con que tengo esta idea, consultémoslo con aquella que es artista plástica, con aquella que es música, que hay que compartir, abrir el organismo hacia afuera y aprender de los otros también. Y entonces salían cosas maravillosas, como una vez que hicimos una puesta en escena en la puerta del Superior Tribunal, estábamos denunciando las requisas que le hacen a los familiares de los presos para ver a sus familiares, y una de las requisas que le hacían a las mujeres que iban a ver a sus maridos presos era la requisa vaginal. Nosotros hicimos una presentación y eso conseguimos que nunca más se le hiciera a nadie requisa vaginal en la cárcel. Hicimos un acting, como le dicen ahora, frente al Superior Tribunal y armamos toda una cuestión de cómo pasar representando, ¿no?, así histriónicamente esa situación. Y ella se puso de policía. Buscamos un disfraz de policía y estaba con un machete ahí, esto siempre lo recuerdo así. Bueno, y nos divertimos mucho, la pasamos bien. Me acuerdo que mi hijo Pedro estaba de chorro, y era el chorro que lo repisaba. Nos divertimos mucho, sí. Y la última, que es lo que con esto quiero hacer, es... ¿Algún domingo que recuerdes? Ay, los domingos maravillosos. Bueno, los domingos eran muy lindos. No siempre nos regalaba unos ñoquis exquisitos y un tuco sabrosísimo. Y bueno, disfrutábamos mucho de los domingos. Ella empezaba de temprano, porque haciendo los ñoquis y todo eso. Y bueno, con una cuestión familiar muy fuerte, muy amorosa. Y no se quedaba tampoco con la familia, sino que siempre por ahí había algún amigo, porque muy abierta ella con los afectos. Así que sí, sí, muy... se extrañan. Se extrañan los domingos en la gloria. Gracias.